Deja tu mito en los comentarios Deja tu like Y suscríbete puto Y nuestro compañero para probar vuestros mitos será El famosísimo Franela Bueno Franela, comenzamos con el primer mito Mito de Henry Si lanzas una de las granadas señuelos a una lanzadera Esta saldrá volando y disparará una de las granadas totalmente distinto al tuyo Franela, sígueme porque este mito pinta muy pero que muy bien y muy curioso Anda, ayúdame a encontrar una lanzadera Y unas granadas de clonación Vale, ya tengo la lanzadera, perfecto Y a ver quien encuentra las granadas de clonación primero Yo voy a ser el primero Confío en este cofre Por favor, no, camas elásticas no quiero Fortnite Vamos, una llama No me ha dado granadas de clonación, que mal Estoy viendo una llama Confío en ti, llamita No Una llama en el tejado, ah no, que son dos, es una familia Y esto es la abuela que ha estado por aquí por el camino recogiendo setas Nada tío Franela, después de 77 cofres no salen Pero sí que salen estas granadas que se llaman granada de bot aliado Y también las de bot enemigo Que es básicamente lo mismo que las granadas normales pero en el creativo Así que Franela, estás en parque placentero Vámonos a setos sagrados Vamos a tener que poner una lanzadera justamente aquí o en cualquier lugar Así Y después con las granadas de clonación que es esta La granada de bot al filiado Vamos a tener que lanzarla Se supone que tiene que rebotar y desplegarse con un ala delta Así que 3, 2, 1 Y efectivamente este mito es totalmente verdadero Matadlo, matadlo La guerra, la guerra, la guerra, la guerra La guerra Dios, 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 chamales El ejército de este pequeño pueblo que se llama setos sagrados Si hay un secuaz erido y tú estás vestido como secuaz Le podrás curar con el alta venda Súper interesante Vale Franela, para este mito tenemos que irnos a la agencia Justamente en el centro del mapa Y explícame que tenemos que hacer Tenemos que encontrar un secuaz Que eso es súper fácil Y un lanzavendas O sea, un bazookas que lanzavendas ¡Hala! Que viene muchísima gente que también quiere hacer el mito Pero nosotros seremos los ganadores Vale, estoy viendo un lanzavendas Perfecto Franela Aquí, aquí, cae, aquí, cae Estamos muertos ahí Franela No Franela, no mueras No muero, no muero, no muero Perfecto, perfecto Vale, 90 Muerto 1, perfecto Muerto Vale, vale, vale Está súper tocado Muerto No, me matan, me matan Me matan Vale Franela Me voy a pirar por el lanzavendas ¡Ah, que ya lo han cogido! Si lo había cogido yo, te lo he dicho Está donde muerto Vale, muerto Bro, tío Me matan ese quad de mierda, tío Vale, tengo cosas, tengo cosas ¿Estás vivo en Franela? Estoy más vivo que nunca Vale, pues yo estoy jodidísimo, brother Voy a matar almidas Me mato almidas Me mato almidas Perfecto, muerto almidas ¡Eh, detrás, 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 detrás! No tengo material Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ostras, que está aquí Ostras, estoy jodidísimo No, eres malísimo, brother No, eres malísimo ¡Let's go! Vale, chicos Ahora mismo lo único que tenemos que hacer Es encontrar un lanzavendas Y creo que será tarea bastante fácil Y abrimos esto Vale, y ahora a ver si nos toca Por favor, que me toque Por favor Por favor, por favor No me fastidies, Fortnite Por favor, no me jodas, Fortnite Por favor, no me jodas Por favor, por favor Que me toque un lanzavendas Que solamente pido eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Fortnite! Te quiero, te amo Vale, chicos Ahora es súper fácil Hay uno Espero que no lo mates Soy una jodida mierda A ti te voy a dejar blanco, ¿vale? Ahí está Te he dejado blanco Y ahora Lo único que tengo que hacer Es convertirme Para que piense que yo soy su amigo A 3, 2, 1 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Franela lo siento Pero fíjate lo que pasa Este mito es totalmente falso Skirpaman Nos deja sumito Si saltas con una caja Desde una gran altura Y justo cuando estés a punto De tocar el suelo Te sales de la caja No te harás daño Si esto es verdad Será el mejor mito De todo esto Tenemos que construir La rampa más alta de Fortnite Vale, yo creo que es suficiente Para matarnos de aquí, ¿no? Yo creo que sí Fijaros lo que hemos liado Para conseguir dos cajas El objeto más exclusivo de Fortnite En fin, con Franela Sí Vale, Franela ¿Estás preparado? Estoy más preparado Que nunca Vamos a tener que saltar Y justamente Cuando vayamos a chocarnos Contra el suelo Salirnos de la caja E intentar sobrevivir Vamos a comprobar Si este mito es realmente verdadero Y nos salvará la vida Venga, Franela Mucha suerte Y 3, 2, 1 Saltas Uy, Franela Mírame Cuidado, chicos Cuidado Y... No me ha dejado No me ha dejado A mí tampoco Vamos a intentarlo otra vez Franela Segundo intento 3, 2, 1 Vamos a volar ya Vale, hay que quitarse la caja Dos segundos antes de caer Y... Ahora No No Tercer y último intento Franela Saltamos Ya A ver, a ver, a ver, a ver Dejadme, dejadme A ver, 3, 2, 1 Ya No, no se puede hacer eso ahora mismamente Pone ahí en el juego Mito falso Bye, Pedro Ha dejado su mito Si tienes un mini escudo A tu compañero Y tu compañero a la vez Salta Puedes hacer el rocket ride Con el mini escudo Muy interesante Y muy efectivo Vale, Franela Para este mito necesitamos ir a finca frenesí Y vamos a tener que encontrar Mini escudos Escudos O vendas Cualquier cosa Pero mejor Escudo o mini escudo Vale, Franela He encontrado el mini escudo Genial Explícame un poco lo que tengo que hacer Vale, Franela Esto es muy fácil Yo te voy a tirar el mini escudo Y se supone que tú tienes que saltar Y te tienes que hacer como En la especie de rocket ride ¿Conoces ese truco? Obvio que lo conozco Harta Estoy aquí Cuando tú saltes Tiraré el mini escudo O el mini escudo Para que tú vueles 3, 2, 1 Uy, casi te doy Otra vez, otra vez Uff Espera, voy a intentarlo con el escudo Y ahora mismo me voy a poner más cerca de ti 3, 2, 1 No, puede ser, tío Qué malo soy 3, 2, 1 Ya Hostia Te dan todo el pecho 3, 2, 1 Oh Sí se puede ¡Horla! Qué guapo Ven, ven, ven Intenta que vuele yo 3, 2, 1 Ya Uy, esta es, Franela Aunque con tus brazos de chimpancé No me has lanzado Y a la mitad de donde te he manzado yo Pero Mito comprobado Sí se puede Y es una forma genial para avanzar Puedes volar con el lanzaventosas y la lancha Tu compañero tiene que estar de piloto Y tú de copiloto Y repetidas veces dispararle Con el lanzaventosas en la cabeza Vamos a comprobar Si este es verdadero Esto lo tenemos que hacer En partida pública 100% Vale, Franela Tenemos que ir al tiburón Para comprobar este mito El tiburón El tiburón Yo quiero perrear Y fumarme un blón Vale, ok Pues yo voy a caer por la boca, ¿vale? Voy para allá, Franela Gua, chaval Flipante Chaval, es lo que me ha tocado ¡Que voy! Vale, Franela Están aquí Vale, uno muerto Perfecto Y el otro El otro El otro El otro Te voy a extorsionar Está aquí, está aquí, está aquí Mira, mira, mira Está aquí, míralo, míralo Míralo al tonto Que se cree que no nos damos cuenta Necesitamos matarlo ya, brother Más muerto Más muerto, chaval Muerto, muerto Perfecto Y tiene el ganchito Vale, Franela Pues vente Vale, se supone que lo único que tenemos que hacer es pillar la lancha Franela Te vas a poner de piloto Y yo me voy a tener que poner de copiloto Y te voy a tener que disparar repetidas veces en la cabeza Es que como que el gancho, como veis Se va Mirad, fijaros Le disparo en la cabeza Pero se va para otro lado A ver A ver, a ver, a ver, a ver No, como veis en la cabeza como que no deja dispararle A ver si disparo un poquito para el lado No Parece que estoy pescando el agua Bájate de esto Porque creo que este mito es totalmente falso De Dylan Rivas deja su mito Si tiras una bomba fecilla a una persona que está en la caja No le haces daño Vale, Franela Este es el único truco que vamos a hacer en el modo creativo Las demás lo haremos en partidas Vale Si no he entendido mal Lo único que tienes que hacer es tu ser rival Como veis no somos del mismo equipo Tú te tienes que meter en una caja Y yo supuestamente te voy a tener que lanzar una fecilla Métete en la caja Ahí está Perfecto De hecho te voy a lanzar bastantes más cajas por aquí Por si acaso Vale Y lo único que tendré que hacer es yo tirarte la fecilla Que se supone que no te hará daño Este la verdad es que sería un muy buen truco Creo que está en esa caja, eh 3, 2, 1 Si no me hace daño Y si le hace daño Mito falso Pasamos al siguiente mito Si pones una pared y un C4 en la pared Y tiras un cohetazo con el lanzacohetes Rebotará Muy curioso Vale tío, aquí tengo el C4 y las bazocas Es lo único que necesitamos para este mito Creo que si lo he entendido bien Tengo que construir una pequeña rampa Y poner justamente una pared Pegarle un C4 Y se supone que sea lo mismo Tiro el bazoca O sea, si disparo La pared de bazoca tiene que repotar en el C4 Y no se tiene que explotar absolutamente nada Harta Mucha suerte Muchas gracias jefe 3, 2, 1 He revivido Ya estoy aquí de vuelta Me voy a apartar un poquito para no suicidarme 3, 2, 1 Mito totalmente falso F en el chat